El cajón vacío que trajo Amparo Cataldi Era lleno de historia, la de su tía Úrsula Loncarich, cuya familia conservó por 86 años el retrato presidencial de Hipólito Yrigoyen, junto a objetos y documentos que le fueron confiados a su suegro, José Alfonso Gómez, horas antes del golpe de 1930. Gómez rescató y puso a salvo las cosas del saqueo y emprendió una dramática fuga al Uruguay. Yrigoyen firmó el decreto de creación de la Red de Ferrocarriles Livianos de la Patagonia el 7 de octubre de 1922, días antes de finalizar su primer mandato y el rescate de la historia de la trochita, permitió que hoy las cosas vuelvan a estar en su lugar. Y gracias a la generosidad de ella que hoy no nos pudo acompañar, pero en este día, 100 años después, él va a volver a estar donde tiene que estar, en la Casa Rosada. Estos objetos son exhibidos hoy en el Museo de la Casa Rosada, en un sitio destacado, y son visitados diariamente por miles de argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias!